Empieza el segundo partido Tiene papayas y la regresa Tiene papayas regresando ¡Ah, la bola! ¡Me sale el tío de güero! ¡Bien, el tío! ¡Bien y sí llegando a la tabla! ¡Bien, la tabla! ¡Bien, Golden! ¡Bien y sí llegando a la tabla! 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 ¿Qué pasa güero? Pero qué esfuerzo físico ¿Qué pasa güero? Y de papayas Bien la regresa Bien la regresa Bien güero Travis Golden Bombardeando De nuevo Ya estoy bien parado aquí Aguantando todo ¡Ale! Bueno ¿De dónde tira ese De tiro? Dos al cuatro Ah que cambio de speed Bien Golden llega Manda a volar a la papaya Se le pega la bola Ya no puede conectar De buena manera Tres al cuatro Y ahora la abuela Papayas Se empata el partido Cuatro iguales Larga bola ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Excelente tirada de Golden! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡5-4! ¡Gracias! 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 ¡Ahh! ¡Manda a volar a un güero! ¡Bien güero respondiendo! ¡Ah! ¡Ya no puede! ¡Seis! ¡Cuatro! ¡A la bola! ¡Seis! ¡Cuatro! ¡Arriba Papayas y Golden Boy! ¡Muchas gracias! ¡A la bola! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Vaya! ¡La tirada de Stitch! ¡Vaya! ¡Va a volar, Stitch! a papayas, bien regresa, de nuevo, viene papayas, bien la regresa, ahora manda agüero, ya no puede, buen cambio, bien, llega papayas, de nuevo, buena tirada de Jorge Hernández, el cuero de ese 1, 5 al 9, bien, bueno, de machete, tira la tabla, excelente tabla, que tira Golden Boy, Carlos Terán, dejando parado a Stitch, 10, 5, ahora se cambia de posición, cuero de Segui y Stitch, veamos cómo les funciona, bien, papayas, bien regresa, vaya, con el machete, Stitch, 11, 5, mala bola, se sale, el cambio de papayas, 6 al 11, 6 al 11, bien, viene papayas, bien la regresa, hace el cambio, bien papayas, que tirada de Stitch, 7 al 11, 7 al 11, 8 al 11, 8 al 11, ahora, ¡Vamos! 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 ¡Papaya! Llegaron esa bola, rescatándola Para Golden ¡Tira la tabla! ¡Vale! ¡Qué partidazo! ¡Qué tanto por parte de los cuatro jugadores! ¡Vale! ¡Bien! ¡12-8! ¡Viene Hugo Torres! ¡Bien! ¡Vale! 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 ¡Vale!